Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este martes de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario, Señor, presentamos al Señor nuestra vida ofreciendo una alabanza, ofreciendo adoración al Dios vivo, a través de esta oración de laudes, oración de la mañana. Señor nuestro Jesucristo, unidos a ti, queremos dar gracias al Padre por el don de la fe y por tantos favores que nos brinda cada día. Danos la sencillez del niño para reconocer las maravillas que Dios hizo en nosotros y vivir en la alegría de los salvados. Queremos hoy renovar nuestra fidelidad a los compromisos de nuestro bautismo, como la Virgen en su magnífica, y en unión con ella queremos cantar las glorias de Dios por medio de nuestro apostolado. Te rogamos por todos los que trabajan al servicio de la Iglesia para que perseveren en su misión de enviados de Dios. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo invitatorio es una invitación a la alabanza divina. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. ¿Qué diré yo, miserable? ¿Quién me será favorable si el justo tiene temor? Rey sublime y majestuoso, si a todos salvas piadoso, sálvame por tu bondad. Recuerda, Dios, que mi vida fue causa de tu venida. Aquel día, ten piedad. Por buscarme, te has cansado. Por salvarme, te han clavado. ¿Será vana tu pasión? Justo, juez, por tu clemencia, haz que logre tu indulgencia. Haz que alcance tu perdón. De mis ojos brota el llanto. De mis culpas, yo me espanto. Oh, Señor, perdón, piedad. Oh, Dios santo, el uno y trino, llévanos por tu camino a la patria celestial. Amén. En el Salmo 42, el pueblo expresa el deseo del templo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Haz justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. En el cántico de Isaías, capítulo 38, expresa la angustia de un moribundo y la alegría de la curación. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una colondrina, gimo como una paloma, mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espada a todos mis pecados, el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. El Salmo 64 es una solemne acción de gracias. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. a ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. con portento de justicia nos responde. Dios, Salvador nuestro, tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto, tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los dejas mullidos, bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes, las rodadas de tu carro resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría, las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que claman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios tú mereces un himno en Sion. La lectura breve está tomada de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo del 4 al 5. No viváis hermanos en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón porque todos sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas. Meditemos en silencio esta palabra. Amén. 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 Escucha mi voz Señor espero en tu palabra escucha mi voz Señor espero en tu palabra me adelanto a la aurora pidiendo auxilio espero en tu palabra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo escucha mi voz Señor espero en tu palabra de la mano de nuestros enemigos líbranos Señor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la mano de nuestros enemigos líbranos Señor bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes haz Señor que caminemos por tu senda todos haz Señor que caminemos por tu senda te ofrecemos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día haz Señor que caminemos por tu senda te ofrecemos Señor los deseos y proyectos de nuestra jornada dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día haz Señor que caminemos en tu senda concédenos crecer hoy en tu amor a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos haz Señor que caminemos en tu senda haz Señor que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres para que todos den gloria al Padre que está en los cielos haz Señor que caminemos por tu senda por nuestra iglesia universal y sus pastores por todo el pueblo santo de Dios por nuestro Papa el Padre Francisco nuestro alzobispo Francisco Soria por todos los obispos en el mundo los diáconos permanentes los ministros de Eucaristías servidores de tu altar para que sigamos siempre firmes en la fe y guiados por la luz de tu evangelio haz Señor que caminemos por tu senda por nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima y nuestro guía y pastor reverendo Padre Elvin de los Santos para que sigamos siempre unidos en la senda de Cristo bajo el amparo de María Santísima haz Señor que caminemos por tu senda por todas las intenciones presentadas por ustedes en el día de ayer y las que van a ser presentadas en el día de hoy para que el Señor nos ayude a ver hechas realidad esos deseos en nuestro corazón siempre que sea para nuestro bien haz Señor que caminemos en tu senda porque seamos que la luz de Cristo deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres vamos a pedir al Padre que su reino llegue a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre amén bajo el manto de María Santísima cabemos todos los que nos doy y y y y y y Gracias por ver el video.